¡Suscríbete al canal! En el mercado que la gente lo puede conseguir, que puede escuchar justamente lo que has hecho. Cuéntales un poquito que tú vienes del grupo FASE, estuviste trabajando ahí, eres la vocalista y ahora eres solista. Sí, bueno, hace 12 años estuve trabajando con FASE, fueron como unos 6 años que estuvimos juntos picando piedra en un momento que la música electrónica pues tenía unos espacios muy pequeños. Salimos en una generación muy amplia con otros grupos como Susi Cuatro, como Kinky. En ese momento empezamos a generar un movimiento de grupos de música electrónica. Y finalmente pues después de que terminé con el grupo me puse a estudiar producción porque pues yo sabía cantar, había estudiado música, pero no tenía las bases de la producción. Me metí a estudiar producción, finalmente terminé dando yo clases tanto de composición como de canto. Y bueno, después de todo ese tiempo me invitaron a hacer unas colaboraciones. Primero fue en una película para hacer música para una película, para el soundtrack de efectos secundarios. Por ahí aparecí con un tema. Y por el otro lado me invitaron a participar en el proyecto de Norte Panóptica Orquestra con la gente que en Tijuana estaba haciendo justamente lo mismo. Música electrónica fusionada, pues obviamente allá con banda, con este sonido tan característico del norte. Me invita Roberto de Panóptica a participar con él en un tema que es Ven a mí. Y bueno, de ahí surgieron varias cosas. Salió incluso el acetato, la canción fue hasta Rusia en un festival de música del mundo que tuvieron allá. Y bueno, finalmente de ahí surge la idea de yo empezar a hacer mis propias composiciones y llegar a hacer esto que le llamamos Las Pequeñas Cosas, que es mi primer disco solista. Y justamente como bien dices, este movimiento que se empezó a gestar de música electrónica, había gente que no lo entendía. O sea, yo escuchaba comentarios en ese momento que decían, ¿qué es la música electrónica? Si toda la música se necesita electrónica para que suene, ¿no? Sí, porque llamarle así, ¿no? O sea, ¿por qué se llamaba de ese tipo? O sea, y sin embargo ese fue un movimiento que muchos criticaban, pero que sin embargo fue perdurando con el tiempo. Sí, como dices, la música electrónica empezó como una moda, digamos, con empezar a cambiar los instrumentos típicos que conocíamos en el rock, guitarra, batería, teclados, por otro tipo de instrumentos y utilizando la computadora. Sobre todo pensando en personas como yo, solas, que de repente decías, bueno, ¿cómo le hago para tocar varios instrumentos? Entonces empezabas a secuenciar primero los ritmos, el bajo, meterle a lo mejor un pad de teclado, luego algún adorno, grabar la voz, ahí mismo meterle cosas. Entonces la computadora es una herramienta. Y sí la música electrónica tiende a tener más sonidos sintéticos, digamos, que orgánicos, guitarras, teclados y eso. Entonces empezó siendo así y mucha gente lo relacionó con la música, como dicen ustedes, punchis punchis, ¿no? Música de baile, música para bailar, música para el rave. Entonces la gente oye música electrónica y se imagina algo así. Y bueno, de música electrónica hay muchas tendencias, ¿no? Incluso el hip hop tiene cosas de música electrónica, hay trip hop, hay jungle, hay house, hay música como la que yo hago que es más lounge, down tempo. O sea, hay como muchísimo. Y en muchos países como India, como Brasil, como Argentina y bueno, obviamente aquí, pero como les digo, en Tijuana, en Monterrey más o menos, se está fusionando con ritmos propios del país, que yo siento que es lo más rico que está pasando ahorita. ¿Cómo vas a fusionar la música nueva o ritmos modernos con la música tradicional de cada país? Claro. Y pues eso realmente está haciendo que la gente de las nuevas generaciones, pues, se acerque al tango o se acerque a la música de India o a lo mejor a la samba y aquí también a la banda y a otros ritmos tradicionales en México. Interesante, ¿no? Qué interesante está esto. Sí, porque todo el mundo piensa y nada más, como bien dice Alma, o sea, la fiesta y se acabó, ¿no? Sí, no, la verdad, nuestra alma nos dio ahora sí que lección de cuántas fusiones puede haber, de cuántos ritmos, para todos los gustos, ¿no? Y a veces las escuchamos y no sabemos de dónde viene el origen de esta música, que al principio, bueno, entre ellos yo, pensaba que era exclusivamente para los chavos, para pasarla bien en un rev, en una fiesta, pero no es así, ¿no? Hay música para todos los gustos. Que va muy de acuerdo con lo que yo platicaba en un principio. El escuchar el sonido, el escucharlo con la voz, o sea, melódica, o sea, sentimental, romántica. O sea, creo que se necesita un tipo de voz especial. O sea, lo podemos ver con otros grupos que tienen vocalistas mujeres también. Que es un tipo de voz también con ciertas características que se apopla muy bien a lo que es la música electrónica. Y creo que es lo que pasa con tus temas. Sí, totalmente. De hecho, es toda una tendencia a nivel mundial. Yo pienso que, bueno, cuando empezaba yo, que tenía, pues no sé, 18, 19 años. Ah, apenas ayer. Claro, hace poco. Empezaba con grupos de rock y me decían, no cantes así, canta pues con la voz más ronca, más fuerte. Y yo les decía, es que no puedo, o no es mi tipo de voz, yo no voy a cantar así. Después de clases y de entrar a talleres de voz y todo, conocí a una excelente maestra que me decía, mira Alma, cada quien tiene que encontrar su voz natural. Entonces, si tú cantas de esta manera, si tu voz es infantil, digamos, ella me lo calificaba así, una voz suave, una voz delgada, ¿por qué quieres cantar como otras cantantes? Pero tenía que impostarlo, ¿no? Claro, aprovecha lo que tienes para poder buscar un género que se acople a lo que tú haces. Y finalmente encontré este género que yo siento que queda muy bien con la voz, porque hace un contraste entre la parte sintética de las máquinas con algo muy humano. Y como tú dices, obviamente las letras muy románticas, muy del interior, este tipo de letras que a la gente, pues le llega mucho y que puede combinar muy bien con algo más electrónico. Y la veíamos en este video, ¿no? Sí, que en el video, la despedida, que es el video que se estaba promocionando ahorita, que se está circulando en redes sociales, YouTube, todo esto, la despedida. Y justamente creo que incluso visualmente debe tener ciertas características, ¿cierto? Sí, bueno, la persona que hizo el video, ahí nuestros amigos de Orgánica, que es una postproductora increíble, Alex de la Peña, que fue el director, justamente le decíamos, se tiene que ver mucho el contraste. Y me decía, yo quiero que sea muy frontal, que salgas tú, que solo sea eso, que seas tú y el sentimiento con el que cantas la canción. Entonces hay algunas escenas de la ciudad y esto, pero por lo general se trata de eso, de plasmar la parte interior de la canción. Porque pues sí es una canción bastante triste, bastante sentimental, ¿no? Finalmente es un adiós. Ajá, una despedida. Sí, un duelo, claro. Claro, claro. Perdón, yo quería preguntarte, ¿qué tan caro es producir un disco de música? Eso es un dato que a veces, como sabemos ya qué tipo de instrumentos son y el estudio y demás. Pero como hablabas tú de esta mezcla de sonidos y de instrumentos, ¿qué tanto se encarece el no tener, pues digamos, una orquesta, músicos? Pues no es tan caro, yo pienso, como un disco de música, no sé, por decir algo, salsa, ¿no? Tienes que conseguir estudio para cada instrumento, una cabina especial, etc. Aquí lo más difícil fue encontrar realmente a la persona idónea, que fue Roberto Mendoza en Tijuana, que supiera hacer las cosas electrónicas, que supiera encontrar el sonido. Y bueno, después la masterización, que sí fue un poquito más caro, porque se fue a masterizar el disco a Inglaterra, porque justamente el estudio que queríamos, pues era especializado en música electrónica de este tipo, ¿no? No da un tempo, por eso queríamos que fuera ese estudio en particular. Y no puede llegar a un estudio cualquiera y a ver... No, porque no entienden tanto el sonido, entonces sí era importante que fuera ahí, en ese lugar, ya lo teníamos previsto. Pero sobre todo yo creo que es un trabajo más de tiempo que de dinero, en este caso, por ser un proyecto electrónico. Y sí tiene algunos toques con instrumentos orgánicos, o sea, si grabamos, por ejemplo, acordeones, trompetas, bajo, para darle un toque, pues, diferente. Un estilo. Un estilo, así es, sí. Hace tanto comentabas que tuviste que estudiar producción. Ajá. Y por todo lo que dices, el aprender con toda la computadora y mezclar y los sonidos, ¿es necesario que quien se dedique a esto sea productora también, ¿no? Pues yo creo que sí. Digo, yo no sé a fondo toda la parte de la producción, pero sí conozco más o menos el proceso. Y yo pienso que sobre todo tener el tiempo de sentarte, escuchar, a lo mejor decir, ahí ese sonido no me gustó, hay que cambiarlo por otro. Pero realmente ahí yo pienso que es mucho el trabajo del productor que tú elijas y cómo te vas a compaginar con esa persona para el trabajo. Ese yo creo que es la parte más importante de todo. Más que nada a mí, donde yo me involucré más, pues, es en la parte de composición. Ahí sí son ocho temas míos y, pues, ahí sí fue más el estar escribiendo, escogiendo cada palabra, pensando en las melodías. Esa parte yo pienso que para mí es la más laboriosa antes de la producción del disco. Ya después de la producción, pues, el productor es el que se hace bolas con esto. Te platicamos ahorita que fuiste la vocalista del grupo FASE, justamente en este boom de música electrónica. Pero antes, o sea, ¿cómo llegaste tú al grupo FASE? O sea, ¿eres una chica normal? ¿Eres de aquí del DF? ¿Cómo llega la música a tu vida? Porque no eres una chica normal. Sí, madre. Bueno, lo que pasó fue que yo desde muy chica, desde los cuatro o cinco años, mi papá me enseñó a cantar. Él es músico, digamos, frustrado. Bueno, es contador, pero en sus tiempos libres siempre se ha dedicado a la música, ¿no? Entonces, desde muy chica me enseñó a cantar, siempre estuve en coros de la escuela, etc. Estudié canto mucho tiempo, pero realmente yo me inclinaba más hacia la parte de la danza y estudiaba literatura. O sea, cuando estudiaba literatura en la universidad, una amiga me dijo, tienes que conocer unos amigos míos que hacen música. Me los presentó y fue en el instante cuando me dijeron ellos, nos encanta tu voz, vamos a empezar a trabajar. Entonces, realmente fue como que muy rápido. Yo antes sí había tenido un par de grupos de rock, pero pues como te digo, no, como que no había click con esa música. O sea, a mí me gustaba ese tipo de música, pero como que no iba, no compaginaba con mi tipo de voz. Todo sobre el mundo del espectáculo y entretenimiento lo podrás disfrutar en los siguientes videos.